Ya nos encontramos aquí con el hijo del legendario, rey de la Caguama, con Pepo. Nos va a platicar un poco sobre los platillos diferentes que tiene aquí. Es de marisco fresco, caguamanta y platillos cocinados. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a la nota, prensa de Sonora. Aquí andamos. Platícanos Pepo, cómo empezaste tú en esto, con tu padre, supongo, ¿no? Pero, ¿desde qué tanto tiempo tienes tú con nosotros? Pues yo empecé trabajando con mi papá, ¿no? Desde que estaba en secundaria. Me ponía que iba a servir tacos afuera, que era una carreta que había aquí antes, hace varios años. Había una carreta y él me ponía que iba a servir los tacos y los bichis. Yo le ayudaba a servir los tacos y desde entonces, desde hace como 35 años más o menos, que andamos aquí. Cabe mencionar que están aquí desde 1955, o sea, no es casualidad el éxito que tiene Pepos. No es casualidad, vean los platillos, están todos deliciosos, directamente desde el mar para la mesa. Estamos ubicados en la calle Tabasco y Francisco Urbalejo, en la esquina legendaria de Obregón, Sonora. Tabasco y Francisco Urbalejo, los horarios, platícanos de la gente. Los horarios, nosotros empezamos de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos aquí por la columna de Xochilova, como dicen. Son 5 calles al sur de la calle 200. Aquí andamos para servirles. Pues aquí en este negocio estamos desde aproximadamente el 77, más o menos, en esta dirección. Hace 40 años que mi papá estuvo aquí. Mi papá empezó en los años 55 aproximadamente, por allá por el plano oriente. Después se cambió por la calle Veracruz, en el centro de la ciudad. Después hacia la California, cerca de la plaza Tutuli, por ahí. Y ya del 77 aproximadamente estamos aquí en la calle Tabasco. Tabasco y Francisco Urbalejo. Y así es como los invitamos a todos a que vengan a probar esta delicia. Tienen camarones a la Boston, tienen tacos fish, tienen tarros a 10 pesos. Y tenemos la famosa caguamanta del rey de la caguama. Ahora Pepo, su hijo, está con la receta original del papá. Sí, así es. Pues aquí estamos ofreciendo, aparte de la caguamanta y la sopa de variedad, que es nuestra especialidad de hace muchos años, la tradicional moronga. Nosotros regalamos la moronga en la compra de la orden de la sopa. Regalamos la moronga a nosotros. Aparte lo vendemos en tacos también, obviamente, ¿no? Pero aparte de la caguamanta, la sopa de variedad, pues contamos con unas quesadillas, que se llama esta la quesadilla chipilona. Esta lleva camarón, pulpo y jaiba. Va guisada con una mantequillita de ajo. El taco a la Boston, que viene siendo este. Las tostadas de ceviche, de pescado. También tenemos ceviche de camarón. Y estos son los tacos gobernador. Este es un taco gobernador de Marlin. En tortilla de maíz. El bichito preparado. Este bichito preparado es especial para la cruda. Lleva vino blanco, lleva limón y unas salsas de aquí de la casa. Una receta de mi papá. Desde hace más de 40, 50 años tiene esta receta de lichito preparado, ¿no? Cabe mencionar, cabe mencionar, vamos a hacer un par de cosas aquí. Porque cabe mencionar que este es un negocio totalmente familiar. Aparte contamos con un área refrigerada. Por si tienen mucho calor, que es algo muy común aquí en Ciudad Obregón. Y también está aquí el área por fuera, el área libre. Así es, tenemos área refrigerada. Tenemos aquí, es atendido 100% familiar. Mi esposa, mis hijos y unas personas que nos ayudan aquí también. Que son parte de la familia también, los meseros y unas personas que nos ayudan. Y aquí estamos. Es un ambiente 100% familiar. Precios accesibles. Aire acondicionado. Y servicio domicilio. También contamos con servicio domicilio. Pues estamos a la orden aquí para lo que se ofrezca. Aquí tenemos un teléfono que es el 412-3798. 412-3798 para servicio domicilio. Para hacer alguna reservación también. Pues estamos para servirles aquí en Pepos. Así que los invitamos a todos los seguidores de la Nota Prensa de Sonora. A que vengan a Pepos en la calle Tabasco y Francisco Urbalejo. La esquina más legendaria de la región. Con el rey, el Pancho, el Caguamero. ¡Gracias!